Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis suscriptores? ¿Cómo están la gente que nos ve desde Estados Unidos? La gente que nos ve desde España. Bueno, aquí estamos pasando por el Colegio Verde Sonrisa. Hay que pasar con mucho cuidado, con mucha precaución, con mucha paciencia. Todos estos vehículos que ustedes están viendo en este momento, pues son padres de familia que vienen a recoger a sus hijos en este colegio a la izquierda. Y yo creo que también tienen a la derecha un edificio, ambos lados, el Colegio Verde Sonrisa. No sé si muchos estudiaron o lo conocerán. En Bello Horizonte, una zona muy bonita. Me encanta Bello Horizonte, siempre se los he dicho. Y es un lugar que les recomiendo a todas las personas cuando me dicen quiero comprar una casa, quiero alquilar un apartamento. Les recomiendo la zona Bello Horizonte. Además porque es céntrica, también hay un hotel grandísimo para aquellos que quieren rentar. y estar cerca, estar cerca del aeropuerto de Managua, del aeropuerto internacional Augusto César Sandino. Y aquí vamos a ver un poco el ambiente, el ambiente en Multicentro Las Américas. ¿Dónde tramitar tu pasaporte? ¿Dónde tramitar tu pasaporte en Managua? Bueno, todos esos trámites lo hacen en Migración y Extranjería. Aquí hay una oficina, aquí hay una oficina en Multicentro, Multicentro Las Américas, mis amigos. Vean cómo está, se mantiene siempre lleno, siempre lleno, no sé por qué, pero siempre está lleno este lugar. Y aquí, aquí recto, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ahorita, frente a nosotros tenemos las personas que están haciendo fila para tramitar su pasaporte. Después de Óptica Matamoro, después está otro negocio, y otro negocio, y otro negocio. Y hasta después está la oficina, antes de llegar a la oficina de Casapela, tenemos Migración y Extranjería. Ahí tenemos el Hotel Egg, tenemos también Radio Shack, donde todo lo que usted quiera buscar en tecnología lo puede encontrar. Y bueno, aquí, todo esto lo hacemos, vean ustedes, lo hacemos para que ustedes sepan los tipos de tiendas que hay en este sector. Y bueno, puede ser el único propósito que hacemos estos videos para que ustedes también sepan qué gestiones pueden hacer. Aquí también se encuentra el Banco Back. Si ustedes están por acá, vienen del aeropuerto y quieren sacar plata, quieren sacar dinero del cajero, pues aquí también hay cajeros automáticos, cajeros Back, cajeros Banpro. Así es que esta información se los doy con el propósito que ustedes, pues, realicen sus gestiones si quieren, y además que es un lugar bastante tranquilo, saliendo del aeropuerto, tomarse una tacita de café, un chocolate, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, amigos. Y aquí a la izquierda me leerá que hayan puesto un negocio, un negocio de repostería de queques, bueno, de pasteles, de todo en esta esquina. Está bonito, está bonito la idea. Me gusta, amigos, me gusta cuando voy por las calles y voy ahí corriendo, recorriendo. Ahí tenemos el Hotel X, también si ustedes andan buscando un hotel, ya les había dicho, que ponen sus negocios y están emprendiendo. Eso es positivo, claro que sí. Aquí también a la esquina izquierda, vean, ese módulo se está alquilando. Para los que quieren poner un negocio, emprender, pues, ahí consulten los números telefónicos, no sabemos quiénes son, pero sí está libre, está disponible ese módulo, amigos. Aquí regresamos y pasamos de nuevo por el Colegio Verde Sonrisa. También por aquí está el Colegio Público Experimental México, que mucha gente me ha dicho, mucha gente me ha dicho que este Colegio Público Experimental México, yo estudié ahí. Claro que sí, estudié en este Colegio Público Experimental México, uno de los mejores colegios, uno de los mejores colegios. ¿Qué pasa el Experimental México? ¿Para qué? Una buena educación, yo estudié ahí varios años y ¿para qué? Era bastante pesado, bastante pesado las clases. Y bueno, yo lo recomiendo, es un excelente colegio, claro que sí, mis amigos. Y bueno, ahora tanto, tanto que hay, la tecnología, pues, ha avanzado muchísimo, ha avanzado muchísimo. Miren, aquí hay una empresa que reparan aire acondicionado para vehículos. Ahí tenemos frente a nosotros, vean ustedes. Todo esto se lo hablo de todos estos lugares, todos estos negocios, para que ustedes sepan también dónde reparar su aire acondicionado de su vehículo. Aquí hay respostería, aquí hay que ya queremos pastel. Van a decir que ando buscando el pastel a esta hora. Y esta es una nueva pizzería. Esa pizzería, esa que se ve color naranja, naranja, ¿verdad? Si no me equivoco, es una nueva pizzería. Es una nueva pizzería, es una nueva pizzería en este sector. También a los que andan buscando paneles solares, lo encuentran sobre esta pista. Sobre esta pista buscando lo que es la pista que va hacia el mayoreo. Aquí, después de este módulo, esta pizzería, está una ferretería. Luego tenemos una repostería y luego está la venta de paneles solares. Si usted quiere ahorrar energía, es importante tener unos paneles solares. Me gustaría tener unos paneles solares, amigo. Dependiendo del consumo, dependiendo cuántos electrodomésticos tenga usted, así le va a salir la factura. ¿En cuánto más o menos se anda consumiendo? Bueno, yo me ando consumiendo alrededor de 200 y pico de kilowatts. ¿Cuánto equivale eso mensualmente? Como 1.600 corduas. Aproximadamente un poquito más de 50 dólares. Como lo más que he consumido son 60 dólares. 60 dólares mensuales. Mensuales, amigos. Y eso que solo son abanicos. Casi no usamos el microondas. Y bueno, pero refrigeradora, claro. Y bueno, pero más o menos anda el consumo. Dependiendo cómo usted usa. Si tiene lavadora, pues ahí también eso tiene mucho que ver. Y bueno, aquí pasando por el barrio Santa Rosa. Barrio Santa Rosa. Me han pedido un video a pie. No he podido andar a pie, amigo. Me anda doliendo la piernita. Tal vez, tal vez del agua que me he mojado bastante. Pero muy pronto vamos a hacer unos videos a pie. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la idea? Aquí estamos por el barrio famoso. Famosísimo. El barrio Santa Rosa. Ahí tenemos otro colegio público. La derecha. No sé su nombre. Pero tiene añale. Añale. Aquí salimos a las 3F. Pero decidí tomar a la izquierda para mostrarles un poco más este sector del barrio Santa Rosa. Que muchos lo estaban pidiendo, mis amigos. Saludos. Saludos a toditos. Saludos a toditos. A toditos, amigos. Yo les agradezco muchísimo porque me han ayudado a crecer en este su canal nicaragüense. Comparta este video con todos sus amigos, con todos sus familiares. Ustedes han estado conmigo desde un inicio. ¿Se acuerdan? Desde un inicio han estado conmigo en Canal Nicaragüense. Yo creo que apenas llevamos dos años. Y yo quiero que estén conmigo también en Managua, Nicaragua. Yo sé que van a estar conmigo desde un inicio. Miren que están. ¿Cuándo se lo estoy diciendo? Y yo sé que todos ustedes van a estar conmigo en Managua, Nicaragua. Mil gracias. Mil gracias a toditos. A toditos. A toditos, amigos. A toditos. Los que han comentado. Los que han compartido. Los que han dejado un like. Eso es muchísimo para mí. Yo les agradezco de verdad de mucho corazón a todos ustedes, mis suscriptores. Hoy, 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 hoy. 17 de junio. Así es que muy contento. Muy alegre. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedazote. Pero queremos pastel. Aquí también estamos pasando por un lugar que venden todo lo que son los materiales de construcción como la arena, cemento, estribo, hierro, etc. Bueno, amigos. Aquí me despido en este video. Espero que te haya gustado. Que te haya gustado. Y que lo compartas con todos tus amigos y con todo tu familiar. Hasta un próximo video. Hasta un próximo video. Hasta un próximo video.